Clínicas Jajil, especializadas en alcoholismo, adicciones, problemas emocionales y psicológicos. Comunícate con nosotros y permítenos ayudarte a sanar tu vida. 22 años de experiencia nos respaldan. Con sucursales en Nogales, Hermosillo, Sonora y Cuernavaca, Morelos. Contamos con tratamiento residencial, multidisciplinario. Atendemos a mujeres, hombres y menores de edad. Clínicas Jajil, sana tu vida. ¡Gracias!